¡Ándale! ¡Salud! ¡Y aquí vamos a José Silvio Brito! ¡Adiós a la bolsa! ¡Adiós a la bolsa! ¡Adiós! con ustedes los debiles un otro pasito pues que tienes soy capaz de las cosas y 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 ¡Gracias!